Señor ministro, gracias de nuevo. Me asombra tener que hacer esto, pero voy a tener que explicarle lo que es el retorno social. El retorno social es, sencillamente, la manera de medir cuál es la influencia de una inversión en una sociedad, en términos no estrictamente mercantiles. Esto es, he puesto 100 y he recibido 101, he puesto 200 y he recibido 198. Es decir, la influencia que tiene una sociedad, una inversión que se hace en todas sus dimensiones. Luego, ¿dónde está el retorno social? Es una pregunta perfectamente legítima para usted. Sí, retorno social global, claro. Puesto que hace usted un planteamiento global, le pregunto cuál va a ser el retorno social que va a recibir, en este caso, la lengua española en todos los lugares donde va a tener efecto este programa, no solamente en España, sino también en general, en el ámbito de habla hispana. El retorno social global, por tanto, no es más que el ámbito de aplicación de la medición del retorno social de su inversión. Creo que no hacía falta, pero bueno, puesto que me lo ha sugerido, se lo explico. En cuanto a la globalización y la cuestión mercantil, creo que no es un argumento sólido por su parte, y ya nos conocemos, que yo omito o no quiero ver o no le doy importancia a la dimensión económica de la globalización. ¿Cómo no voy a darle importancia? ¿Quién no podría darle importancia a la dimensión económica de la globalización? Es absurdo. Lo que ocurre es que su manera de entender el adjetivo global que acompaña al sustantivo español, español global, español como lengua global, es una concepción estrecha de miras y es una concepción únicamente mercantil y únicamente económica, que no tiene en consideración otros factores fundamentales que generan redes culturales, que generan tejido cultural, que, a su vez, retorna socialmente a las comunidades donde tiene algún tipo de intervención o algún tipo de importancia. Luego le pido, por favor, que repiense o que tenga usted en consideración maneras más abiertas, mucho más democráticas, mucho más plurales de entender la globalización. No le pido otra cosa. Creo que la manera en que usted concibe la globalización es puramente mercantil, puramente unilateral y que concibe a los hablantes de la lengua española como consumidores, básicamente como consumidores de productos y de soportes, como dicen las tres estructuras o los tres elementos que estructuran la propuesta del español lengua global. Y en ese sentido le insto no a que cree nuevas estructuras o a que dialogue usted con hombres de paja o con muñecos de paja que quieren crear estructuras, aquí creo que nadie ha propuesto crear estructuras nuevas, simplemente que tenga usted en consideración que la marca España manda un mensaje totalmente equivocado, un mensaje erróneo estratégicamente y un mensaje que además puede ofender, como de hecho ha ofendido, a agregados culturales, embajadoras y embajadores americanos. Revise usted, por tanto, el paradigma que tiene en mente y que tiene en mente también su Gobierno. Y, por último, la cuestión del patrimonio. Efectivamente, las competencias en materia de patrimonio son autonómicas y está bien que sea así y está bien que incluso se vaya avanzando todavía más en esa dirección. Sin embargo, es verdad que cualquier competencia autonómica se da en un marco regulatorio europeo y es ahí el Estado español quien tiene la potestad de firmar algunos acuerdos, de establecer algunos compromisos y de asumir algunas políticas. Me parece importante que entienda que es efectivamente responsabilidad suya, corresponsabilidad suya, lo que ocurre con nuestro patrimonio. Y ya, por último, y es un segundo nada más. Gracias, presidenta, por la paciencia. La idea de un Erasmus iberoamericano o del SIELE no puede usted contemplar siquiera la posibilidad de que vayamos a evaluarlas en el marco del proyecto El Español Lengua Global, porque son proyectos que ya estaban en marcha, que responden a instituciones que no dependen ni siquiera de su ministerio en algunos casos y que tienen un carril, tanto administrativo como político, totalmente diferente, una temporalidad totalmente diferente y una funcionalidad política muy positiva, pero totalmente diferente, que no vamos a evaluar como si fuera mérito de su programa El Español Lengua Global, si ELE es otra cosa, el Erasmus iberoamericano es otra cosa. Evaluémoslas, ambas cosas, en el contexto que se merecen, no en el de este proyecto, que claramente, si acaso, están queriendo apropiárselas, pero me parecería en ese caso muy poco oportuno por su parte. Muchas gracias.